Exclusiva, ¿cuánto pagaste? Pagué alrededor de 100 mil pesos mexicanos Oye, te tengo una pregunta, y a todo esto ¿Cuál es tu flama más exclusiva O más hypeada O más cara que tienes al momento? ¿Qué pasa bros? Muchísimas gracias por darle play a este video Espero que estés teniendo un excelente día Y si no es así, te aseguro que después de ver este video Lo tendrás El día de hoy amigos, como ya vieron en el título Nos encontramos en la casa del buen Pompastreet ¿Quién es el Pompastreet? Pues es un revendedor de sneakers Aquí en la parte de arriba, ni siquiera les tengo que poner el arroba de la página Porque con este letero, pues ya está aquí Iluminado y todo, porque el revendedor Pompastreet, el día de hoy Nos va a mostrar su increíble colección De sneakers Y aquí está el buen Pompastreet ¿Cómo estás amigo? Todo bien hermano, ¿y tú? Un gusto tenerlos aquí Estamos en la Pompahouse Es el bunker Al bunker, el bunker de Pompastreet En el bunker de Pompastreet Para la gente que no conoce, preséntate Para la gente que tal vez no te conozca Bros, yo soy el Pompastreet Muchos me conocen, muchos no La mayoría no me da a conocer, sí, sí Muchas gracias por ahí estar pendientes Yo soy Pompastreet Un revendedor de las MX Siete años siendo revendedor Cuatro años teniendo Pompastreet como marca Y pues aquí les vamos a compartir un poquito De esta cultura del amor que le tenemos a los tenis ¿Y alguien ha grabado tu colección anteriormente? Yo tengo un canal de YouTube Ah bueno, ahí que vayan y me sigan Aquí se los dejan No tengo elección Aquí en la parte de abajo Suscríbanse Suscríbanse, ahí ya había mostrado mi colección Pero la neta me grabé yo solo Y les enseñé un poquito Pero nunca alguien Eres la primera persona que ve mi colección Así que un honor tener aquí de Padrino a Luigi Una vez que grabó la colección de un revendedor Yo creo que es el único en YouTube No, no he visto otro, ¿eh? Sí, por lo general, en el mundo, en la cultura de los sneakers Los revendedores son como muy discretos No les gusta mostrar su cara No les gusta mostrar mucho de su vida ¿Tú sí? No todo, pero sí muestran muchas cosas No todo, pero mínimo la cara La cara todos me la conocen, ¿no? Que muchos se respetan, ¿no? ¿Por qué no la enseñan? Sí, se respeta Muchos sí, muchos no Pero cada quien sabe por qué Ya tenía ganas yo anteriormente de grabar algún video con un revendedor Así que el día de hoy se dio Y el buen Pompastreet se prestó para esta ocasión Bueno, ya sé, Pompak, aquí atrás tenemos algunos pares Pero la primera pregunta obligada del canal es ¿Cuántos pares de sneakers tienes? Mi colección ha variado bastante He tenido que deshacerme de algunos pares Ahorita la estimo, no la he contado, ahorita la contaremos Pero estimo que sean 70 Entre 70 y 80 pares de tenis A pesar de que eres revendedor O sea, son bastantes La mayoría creía que porque revendes tenis tienes todo fácil, ¿no? Sí, claro Y tendrías tales Deberías de tener más O sea, la gente cree eso, ¿no? Pero yo he conocido Y aquí en el canal se veo gente que no se dedica nada a la reventa Y que tienen Y tienen infinidad de sneakers Es lo principal, yo creo que es el varo, ¿no? Yo creo que ellos tienen más adquisición económica Y que pueden comprar un chingo de pares Y también me he basado en mi colección Como de cosas que me gustan Cosas que voy a ocupar Y no tener tantos, mejor seleccionados Pero ocupar todos y usarlos Lo que se vende es que tú sí ocupas todos O por lo menos ¿Qué será? El 90% ya están usados No, todos Yo creo que todos y cada uno de los que ven aquí Los en tu canal Me los he puesto este mes, ¿no? Este me lo di en mi cumpleaños Por ahí tengo varias historias como esta Que ahorita se las vamos a contar Y está muy buena Y todos, todos los ocupo Oye, ¿y cuál es el de Cuando vas a ver a las nenas ¿Cuál es el que te pones, güey? Pues casi siempre Acostumbro a ponerme El Valenciaga Triple S Cuando tienes una cita O quieres ir a ver a una chica Acostumbro a ponerme este Y para Te preguntas ¿Por qué, no? ¿Por qué este? ¿Por qué, sí, por qué, güey? Es un par muy incómodo O sea, pesa mucho Hasta para manejar Tiene como que sus contras Vas más rápido, güey Se pesa esa foto Sí, pesa más Si le pisas más Pero este par, como pueden ver Tiene una Una suela bastante gruesa Bastante grande Y es como los tacones de los hombres, güey Yo lo veo así Este par te hace ver Te levanta el culo Mínimo No, no No eso, pero Te hace ver Te hace ver 5 centímetros más grande, güey Te hace ver más grande Sí, te hace ver más alto Si la chava es como altilla Más si la chava es alta Pues con este ya la alcanzas, ¿no? Mínimo ya La tienes aquí al nivel Para la primera impresión Queda chida No es una pequeña trampa que tenemos Los Snaker Hacks Un hack life Un hack life De citas De Snakers Ok, güey, güey No lo voy a tomar en cuenta Yo soy una persona muy chaparrita Pues aquí se ve, güey Y yo creo que Tómalo en cuenta, güey Yo lo voy a tomar en cuenta Y ya, pues Tacones de hombre Ajá, yo creo que con estos me alcanzas, ¿eh? O sea, yo creo que sí Mínimo a la frente Al nivel Mínimo a mi boca Oye, también vemos que aquí está la mera, mera flama, güey El Travis Scott, güey Sí, mi Jordan 4 Travis Scott Ese lo logré conseguir Yo me lo gané en Lost Masarik Sacamos ahí varios ¿Lo podemos ver? Sí, claro Y ahí abajo tiene más, ¿eh? O sea, no nada más está ahí Sí, estos son como Y atrás también O sea, como los especiales Este me lo compré cuando me compré un auto Este me lo compré en mi cumpleaños número 23 Güey, qué chido, güey Comprarte un coche Y comprarte un sneaker de este calibre Pues ya lo tenía Lo guardé como para una ocasión especial Yo creo que la mayoría de De los que nos ven hacen eso Tienen un tenis como para una ocasión especial Una fiesta Un cumpleaños Un evento Que digas Este par lo quiero para recordar eso El Travis Scott no lo tengo para eso Pero es un parque que ya cuido bastante Materiales Su color Pues es un poco difícil Lo tengo bien cuidado Bien reservado Está muy, muy bonito Lo uso muy poco Pero pues es ¿Ese te lo compré en retail? Lo compré en retail Lo compré en retail Como pueden ver Me baso en Jordan 1 Black toe Lo tenemos aquí Y lo tenemos acá Eso sí es amor por los sneakers Por los sneakers Y también lo tengo Acá, por acá Lo tengo nuevo Que yo creo que este se va a quedar así un buen rato O sea El mismo par Pero ese es de mi uso Me lo pongo para Ese es el para hangueos Así es Y este es Hasta que llegue a una ocasión especial Una ocasión especial Es mi par favorito Quise empezar con este enseñándoselos Porque pues Es muy especial ¿Cuál es tu silueta favorita? Jordan 1 Jordan 1 es mi silueta favorita Me he especializado Yo creo que la de muchos Si no es Jordan 1 Es Jordan 4 Somos niños rata de los tenis Sí Los básicos de los tenis Los básicos de los tenis El Jordan 1 Y pues esta es mi silueta favorita Una pregunta que muchos Yo creo que tienen ¿Qué talla soy? Soy 7 y medio Pero yo si me aferro O sea yo si Hay una buena oferta Hay una buena ocasión De un par 8 O igual si hay una buena oferta 7 Pues ya es este Calceta delgada Y a rockearlo Yo soy de ese team Yo soy de ese team Que no se aferra a la talla O si es 8 y medio Aplica la del mexicano La de plantilla Calceta Shields Y ya Me queda Y me queda chido A ver aquí tengo otra pregunta ¿Aún recuerdas ¿Cuál fue tu primer pack? Híjole Yo Si me acuerdo cuál es No sé si lo tengas No lo tengo No lo tengo Me acuerdo que fue un Jordan 1 mid Era Si no mal recuerdo El color es UNC grey No lo he logrado conseguir nuevo Si lo he estado buscando Porque fue mi primer Jordan Me acuerdo que me lo compré Fue mi primer pack Que me compré Mi primer pack Jordan Con tu dinero Con mi dinero Te tengo una otra pregunta ¿Por qué sneakers? Y no otra cosa ¿Por qué sneakers? Porque yo cuando era pequeño Cuando era un morrillo De 13, 14 años Yo anhelaba Deseaba unos tenis Unos Jordan Luego llegó el mundo De los Yeezy Llegó el hype de los Yeezy Y yo moría O sea todo esto Todo esto empezó por un sueño De tener un par de Yeezy O sea fue un par de Yeezy Mi primer Yeezy Fue un Yeezy Beluga 1 Que fue Ya tendrá 7 años 7 años que Soñé con ese Yeezy Bueno 7 años Con el Jordan Y el Yeezy tendrá unos 5 Más o menos Lo conseguí Y así fue Como empecé a darle A revender tenis Y a la historia De Pumpe Street De Pumpe Street En Yeezy Beluga O sea gracias a Kanye Pumpe Street existe A todo esto ¿Cuál es la flama Más exclusiva O cara Por así decirse Que tienes al momento? Pues lo tenemos allá Ahorita lo vamos a ver A ver vamos En su base Levitatoria Ya lo vi Un Jordan 1 Chicago Por Off-White La colección de The Ten Fue el primer par Que sacó Virgil Off-White Con Nike Está flotando Si es un Levitador El poder de la flama Aquí controlamos el fuego En Pumpe Street Controlamos el fuego Aquí se ve que no trajilos Aquí se respira El fuego El hype El todo Aquí mientras más fuego Y mientras más hype haya Mejor Mejor Ah y aquí está el otro Está totalmente nuevo Este pues está en mi colección Pero si alguien lo quiere Está ya a 9 US Entonces Si llegamos al precio Si alguien de tu canal Que se lo lleve Va va Ahí se lo quiere comprar Alguien Mande DM Mande mensaje Ahí si alguien lo quiere comprar Yo tengo una pregunta Lo compraste O sea lo compraste para ti Pero lo compraste a retail O fue reventa Este no Este fue reventa En exclusiva ¿Cuánto pagaste? Pagué alrededor de 100 mil pesos mexicanos 100 mil pesos Este cuando salió Cuando fue el lanzamiento Sacamos tres pares De Lost Igual Fue la única tienda La única boutique Que tuvo este lanzamiento Sacamos tres pares Fue una dinámica muy padre Creo que ya en otro Otro invitado Te lo había explicado Te lo había contado Sí Y este Y se fueron Te digo En una cuarta parte De lo que se pagó ahora El precio de este par En la tienda Fue de 3 mil 600 pesos Pero saliendo de la tienda Ya costaba 20 mil pesos Arriba de 20 mil pesos Llegaron a pagar hasta 30 Hasta 30 mil Tres años Y garra Donde ya vale Alrededor de los 100 mil pesos Esa es la magia De Bueno no la magia Es como que Es el chiste Es el chiste Del sazón De la reventa De los knickers Saber cuál va a pegar Cuál no va a pegar Increíble O sea 3 mil 800 pesos Y saliendo de la tienda Tú ya lo puedes vender Mínimo 20 mil pesos Si alguien lo quería Alguien tenía el dinero Pues te lo compraba Por esa cantidad Ya tengo otra pregunta Mi buen pompa ¿Cuál es tu par Más preciado Al que le tengas más cariño? Sin importar la silueta Sin importar el precio Sin importar nada Pues yo creo Yo creo que El par que más cariño Le tengo De mi colección Es este Presto Board of White En su segundo Colorway El Black ¿Y por qué? Porque con él He vivido Demasiadas aventuras Demasiadas experiencias Demasiados Ya está bastante castigado Está bastante castigado Se puso amarillo a la sus Se puso amarillo a la sus Me acuerdo que este par Fue la primera vez Que me pidieron una foto A mis seguidores Gracias De corazón Este Me pidieron una foto En el EDC Del 2018 Fue con este par Lo traía Entonces fue la primera foto Solamente hay uno Me dijiste hace rato Que nos ibas a contar La historia de este Y veo que nada más hay uno ¿Qué pedo? Es muy curioso Es un Jordan 1 Homage to Home Totalmente nuevo Y Está totalmente nuevo Está totalmente nuevo Y te dije Ahorita te cuento la historia En el video Porque este par Me lo robaron El par izquierdo Fue el que me robaron En Si no mal recuerdo Fue Snaker Fever En 2019 Pues yo ahí todavía No tenía un stand No había puesto Nada Me iba yo Y mis pares Los que quería ir a vender Y Los Como muchos le acostumbran O muchos ya saben Se ponen 3 o 4 cajas de tenis Y arriba Un par de cada Uno de las cajas Para ir pasando Y cambiarlos Y venderlos Y pues se me perdió Se me robaron No sé Nunca sabré El par izquierdo Y la caja Me quedó esto Como gran recuerdo Como gran acción O sea te ibas con tu cajita Y este iba arriba Ajá Yo saqué este Y otros 3 o 4 pares Que tenía Y todas las cajas abajo Y me robaron una caja Con el par izquierdo ¿Qué dirías Si está viendo este video? Pues que lo devuelva O que Que me diga Que me lo venda No sé También he pensado mucho En regalar este par A alguien que le haga falta Una pierna Y que calce del 8 Pues que te contacte Que me contacte Y con gusto Que nos mande una foto Que nos cuente un poco de historia Y se lo regalamos Ah va Estaría chido Buena acción de parte del pompa Que tienes muchísimos paras Este es como de mis favoritos Wey Este es el que se despinta Así es Y se hace Chicago ¿No? Tengo entendido Así es Sí este es un Jordan 1 SB En su color De Lakers To Chicago En su Lo compras nuevo Y vienen los colores De Lakers Y con acetona O con otros químicos Se llega a despintar Y de hecho Si le ves aquí Las costuras son rojas Son rojas Déjales aquí una imagen De cómo se ve el Chicago Y se despinta Y se le da un Chicago Se despinta De aquí sale rojo De aquí sale negro De aquí más rojo Que tienes Gucci Wey Sí claro También Gucci Así como les enseñé el Valenciaga Pues también tenemos De diseñador No puede faltar una colina Para las fiestas Las reuniones Las primeras comuniones Los bautizos Para los lugares mamones Sacamos el buen Gucci Sí Ahorita que está en tendencia La marca Gucci Ese cuánto ¿Cuánto pagaste por este par? Este par No pagué reventa Lo alcancé a comprar en tienda El retail Rondaba casi Los 16 16 18 mil pesos No me acuerdo Cuánto le costó Me gusta mucho este Y al que trae el Gucci Así en largo También está muy bonito Pues ya saben La marca De diseñador exclusivo Pues te trae polvos La caja muy bonita Alta calidad Pero pues Aquí los usamos Igual ¿No nada más tienes estos? ¿Tienes Igual de este lado ¿No? Algunos Sí, ahorita les enseñamos Allá que tenemos Que son los que ya Como abandonados Que casi no ocupo Ya no los ocupas Estos son como los que más ocupas Sí, esta es mi colección Así como la chida Por así decirlo Los que tengo Para que los vean Y se haga la plática Que el buen pompa Es amante de la ropa De la buena ropa Esa está muy chingona Mira aquí tiene una vape Una de Murakami Es una chamarra De colaboración de Stacks Con Sneaker Fever Es amante de la buena ropa Y de los buenos juguetes Pero este video Ya está demasiado largo Se extendería un poquito más Se extendería muchísimo más Si nos ponemos a ver Todos sus juguetes Y toda su ropa Si quieren una segunda parte Mostrando sus juguetes Y su ropa Dejen su like Y dejen su comentario aquí Pongan segunda parte Segunda parte Segunda parte con el pompa Y nosotros la armamos ¿Cómo ves? Me lata Que se arme Aquí acabamos de sacar Una joya El cofre del tesoro Aquí se dice Que están los cero No pues aquí guardo Los que ya no me quedan Ya no ocupo Este me lo acabé durísimo Lo rockeé Un Jordan 5 Silver Acá abajo tengo más Ay aquí abajo Hay más wey Pero Y a todo esto ¿Cuáles son originales De todos? Córtale ahí Porque si van a La banda No perdona ni una Esa es broma Esa es broma Solamente Así nos llamamos El buen pompa y yo Somos buenos compas Nos llamamos chido Y pues amigos Hasta aquí dejaremos Este video Espero que les haya gustado Pompa Muchas gracias Por invitarnos a tu casa Gracias a ti Muchas gracias por invitarnos A tu casa Y por mostrarnos Tu colección de sneakers Muchas gracias por abrirnos Las puertas de este lugar Ya saben Muchas gracias a la gente A los bros Que ven este video Muchas gracias por haberle Dado play a este video Pompa Street Estuvo en la casa Con Luis G O Luis G estuvo en su casa Más bien Las dos Les dejo sus redes sociales Aquí en la parte de abajo Es revendedor de sneakers Página de internet Mi Instagram Y mi canal de YouTube Estamos a lanzar un giveaway Y entonces los esperamos ahí Vayan suscríbanse Subimos material Quieren ver como se asusta Como se vuelve mujer Este vato Vayan al canal Que está bueno Está bueno ese video Estuvo chido Me divertí mucho Muchas gracias Pompa Por haber Hacer toda esta invitación Aquí es tu casa Y la de todos tus suscriptores Y bueno amigos Hasta aquí dejaremos este video Espero que les haya gustado Y si fue así Por favor Regálame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Y sígueme en mis redes sociales Principalmente Instagram Te lo dejo aquí en la parte de abajo Nos vemos en la próxima Yo soy Pop Street Yo soy Luis G Así que pues Bye Chau 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 Gracias por ver el video